Hola camaradas, para las personas que siguen el conflicto entre Ucrania y Rusia muy de cerca como lo hacemos nosotros, hemos notado en los últimos meses un incremento drástico en los ataques exitosos que Rusia ha estado desarrollando hacia múltiples objetivos ucranianos de alto valor muy por detrás de la línea del frente. Y lo que creo que estamos viendo es un cambio en el proceso de selección de objetivos por parte del comando ruso y una mejora en las estrategias empleadas en las unidades de reconocimiento, en donde se están adaptando a las condiciones actuales de la guerra. Y digo, también es importante agregar que la escasez de municiones y sistemas de defensa aérea de corto alcance son causa de muchos de los huecos que tiene el espacio aéreo ucraniano, y que en estos momentos Rusia ha estado aprovechando, mas como lo hemos visto recientemente, también Rusia ha estado enfocándose mucho en destruir equipo y sistemas que son críticos para el esfuerzo ucraniano. Es algo que claramente observamos con base a los múltiples videos que se han filtrado, el cual a este punto es algo que vemos diariamente. Ahora, distintos medios o personas han atribuido el éxito de estos ataques gracias a un infiltrado o espía que les está pasando información al comando ruso. Y yo creo que eso es erróneo si lo vemos de una manera general, porque principalmente los sistemas que han sido destruidos son variados. Es decir, se ha observado como aviones de combate Sukhoi-27 y 25 ucranianos han sido destruidos en distintos aeródromos a lo largo de todo el territorio ucraniano. Y eso también incluye lanzadores HIMARS o incluso sistemas de defensa aérea S-300, el cual como los menciono son tres ramas distintas del ejército donde son pocos los que conocen esa información. Incluso los altos mandos no mantienen esos datos de ubicación en tiempo real para un lanzador individual de HIMARS en el campo de batalla. Es posible que conozcan la cantidad que tiene a su disposición una determinada provincia o blast, pero no tienen cada específico detalle. Eso se determina por el comandante de cada unidad, el cual significa que las infiltraciones tendrían que ser sistemáticos para obtener el resultado que estamos viendo. Y no solemos ver que ese sea el caso en estos momentos. Reitero que es muy probable que con estos años de experiencia en el conflicto, Rusia ha logrado afinar el proceso de selección de objetivos. Han trabajado en la coordinación entre sus unidades de reconocimiento y los encargados de ejecutar estos ataques. Y digo, es importante mencionar que estos no son tareas fáciles, hay muchas personas y calculaciones de por medio que se involucran en estas operaciones. Un ejemplo que les podría dar un mejor entendimiento de este proceso. Y vamos a poner en este escenario que es un lanzador HIMARS que se encuentra en el bosque a cierta distancia del frente. Bueno, los scouts rusos comunican las coordenadas a la sede de su compañía. Recordemos que esa unidad ya podría estar teniendo una misión aparte en el que estén apoyando un asalto o movimiento en progreso en algún sector en particular. Ahora, teniendo eso en cuenta, tras recaudar la información, se mandan los detalles al cuartel general, ya sea de ese batallón, regimiento y división, en donde se reúne la inteligencia y determina qué medios tienen disponibles que podría atacar mejor a ese objetivo. Si se aprueba, se tiene que comunicar eso a la unidad que dispara. En ese caso podría ser un avión de combate que esté en la zona, artillería, morteros o hasta misiles. Tras esa acción, la unidad ingresa los datos de objetivo y ejecuta la misión. Así que en papel, digamos que no parece demasiado, pero en realidad y en la práctica, en una zona de guerra hay muchos baches en ese camino y muchos lugares donde se pueden cometer errores. Más teniendo en cuenta que en todo ese tiempo que la misión está siendo procesada y transmitida a lo largo de la cadena de mando, el HIMARS tiene que estar estático, porque si se mueve, se tiene que volver a ejecutar todo lo que acabamos de mencionar. Y digo, no creo que esta mejoría haya sido resultado de algún ejercicio militar o entrenamiento de sus unidades, sino cambios en esa táctica que acabamos de mencionar, el cual es muy genérico. Ya sea que Rusia ha cortado este proceso colocando observadores que están cazando exclusivamente estos objetivos de alto valor y cuando son esencialmente detectados, envían los datos directamente a la unidad que dispara. Que como lo hemos estado observando últimamente, es probable que la mayoría sean algún sistema de ataque de precisión de mediano o largo alcance, como los Tornado o una unidad de misiles balísticos. Un ejemplo a lo mencionado sería el trabajo conjunto entre un pequeño elemento del cuartel general móvil y un equipo de observadores que escanean de forma milimétrica las áreas dentro del alcance del armamento que están utilizando, el cual solo se usan para estos objetivos de alto valor identificados por sus propios observadores. Con este triángulo de comunicación cercana entra el pequeño elemento del cuartel general que probablemente ya tienen las aprobaciones necesarias para ejecutar ataques, corta de manera drástica el proceso simplificando la táctica y descartando intermediarios innecesarios que podrían causar retrasos. Ahora, evidentemente, todo lo que acabo de mencionar suena bastante lógico y naturalmente entendible solucionar. Uno solo se puede preguntar por qué Rusia no mejoró esta estrategia desde el principio, porque recordemos que en el primer año muchos misiles y cohetes fueron lanzados y no llegaron a su objetivo. Y creo yo que uno de los factores principales es la falta de sistemas de defensa aérea ucraniana, lo que ha causado muchos huecos en el espacio aéreo. Y bueno, sabemos que los aliados de Ucrania se han comprometido para suministrar más, pero también al mismo tiempo entendemos que esto es una guerra de desgaste y prácticamente todos los días se desarrollan estos ataques, lo que definitivamente abruma la defensa. Y viéndolo de la perspectiva ucraniana, será muy necesario satisfacer la demanda en el suministro de estos sistemas de defensa aérea, como también sus municiones. Ahora, otro factor importante que tenemos que considerar, que creo yo que tiene cierta relación el éxito de estos ataques, es que en cada uno de los videos mostrando estas operaciones y bombardeos, podemos ver imágenes en alta calidad de los drones rusos que están siguiendo muy de cerca el ataque. Esto se podría atribuir a un problema en las capacidades de sistemas de guerra electrónica que el comando ucraniano está teniendo. Porque claramente se observa que los drones rusos operan libremente en espacio aéreo controlado por Ucrania, y esto confirma que potencialmente Rusia haya encontrado una manera de operar en áreas donde estos drones estarían bloqueados por la guerra electrónica y ahorita no vemos tantas intercepciones como solíamos ver en los primeros años del conflicto. Ahora, muchos se preguntarán qué consecuencias podrían tener estas acciones. La cosa aquí es que si estos ataques continúan, es muy probable que el comando ucraniano se vea obligado a retirar un poco más atrás estos activos más críticos para Ucrania, el cual alejarlos de la línea del frente traerá un impacto en las operaciones actuales, ya que los rusos podrán mantener la presión sin el miedo de ser alcanzados, por ejemplo, por un sistema Zhaimars. Y en el caso de los sistemas de defensa aérea ucraniana, si lo retiran un poco más atrás, los aviones de combate y bombarderos podrán tener más espacio para maniobrar y atacar las líneas defensivas ucranianas con sus bombas FAB, el cual causa mucha destrucción en la línea del frente. Así que teniéndolo mencionado en cuenta, si Ucrania no logra reponer a un ritmo significativo ese armamento crítico, el panorama a largo plazo aquí realmente no es bueno, ya que estos drones rusos probablemente se adentrarán cada vez más en territorio ucraniano. Y digo, no es ningún secreto que las municiones rusas tienen alcance para atacar lo que se mueva en la retaguarda y en cualquier lugar dentro del territorio ucraniano, por lo que si están realmente enfocados en sus objetivos dinámicos y han encontrado una manera de mantener estos drones de observación en el aire, el entorno para la defensa será muy desafiante, porque Rusia mantendrá la presión activamente hasta que puedan desgastar por completo el ejército y el comando ucraniano. Así que estaremos monitoreando cómo se desarrolla esto y quizás le demos seguimiento en un futuro cercano. Díganme ustedes qué opinan al respecto. Y espero que les haya gustado este breve análisis ante la situación operacional en la línea del frente. Agradezco a todos por sintonizar el video y si están interesados en el tema del conflicto, no dudes en suscribirte al canal para estar al tanto de lo que sucede diariamente en la línea del frente. Así que sin más que agregar, espero que tengan un excelente día. Muchas gracias, camaradas. Adiós.